Estamos grabando y empezamos en 3, 2, 1... Buenas, estamos aquí con Dani Luis Naranjo. Hola Dani. Buenas. Tengo entendido que tú querías estudiar publicidad al principio, pero al final por cosas del destino acabaste en comunicación audiovisual. ¿Estás contento de la decisión? Pues la verdad que sí. A ver, mi idea es intentar hacer publicidad una vez que acabemos, pero en principio, en principio sí, es una elección buena. Quizás normalmente un publicidad no hubiera gustado nada, así que... las decisiones del destino a veces salen por ahí. ¿Cómo valoras estos años de carrera? Dirías que los has aprovechado al máximo, te ha gustado? A ver, han sido 4 años en los que he hecho cosas, pero se podrían haber hecho muchas más, está claro. Se podrían haber aprovechado muchas más cosas. Si también la universidad nos hubiera dado más pie a hacer más. Pero a veces se queda siempre un poquito corto, lo que nos ofrece. Y cómo lo busques por tu cuenta. ¿Tú crees que la facultad a nivel de que los profesores te inspiren, o a nivel de que te den margen de hacer cosas por tu cuenta, que tiene mucho que mejorar que lo...? Mucho, mucho. Quitando profesores que se cuentan con una mano, hay muchos que no te saben dar eso para que tú busques más allá. Yo creo que a muchos les falta ese punto de saber inspirar a los alumnos a que hagan algo más, a que no se queden con un simple trabajo de clase. Entonces, al acabar la carrera, ¿qué perspectivas tienes? ¿Quieres hacer publicidad o tienes decidido qué planes tienes? Pues... Estos meses son los meses de decidir esas cosas. Y no sé, o hago publicidad o me meto a hacer un máster en radio... Aún no lo tengo claro. Estoy acabando de decidirme conmigo mismo porque... ¿Y te gusta, creo que te gusta el mundo de la televisión? ¿Cuáles dirías que son los programas que más te gustan? ¿Qué tipo de productos te interesan? Buena pregunta. Yo creo que en sí la tele me gusta, me gustaría trabajar en la tele, pero más en lo que es la ficción de la televisión. Los que son los productos de entretenimiento... Es para el gusto de todo el mundo. Hay muchos que dejan mucho que desear y otros que... Podrían estar bien, pero encontrar hoy en día el buen producto que vaya a entretener a la gente y que te dé promoción y que te sirva para promoverte a ti mismo y no sé... Que te sirva para algo es muy difícil encontrarlo. En sí no te sabe decir tampoco un programa que me guste. ¿Te interesa más la ficción que el entretenimiento? Yo creo que sí. Es cierto que el entretenimiento en cierto modo que mola más quizás no está tan alineado. Quizás se deja más en la improvisación. Y yo creo que en la improvisación es donde me pierdo yo mismo un poco. ¿Y he seguido dentro de alguna serie, tanto española como extranjera? Sí, a ver, veo algunas series, veo series en plan... Pero los míticos, los míticos clichés que veo todo el mundo, rollo de The Walking Dead, American Horror... Las típicas series que veo ahora mismo todo el mundo, es lo que quizás con retraso las voy cogiendo, pero... Lo típico que suele ver, lo típico suele ver todo el mundo. Luego en ficción española ahora mismo... Hace tiempo que veo una serie española, no sé. Porque las últimas que he visto creo que fue esta, una que sacó ante la 3, que no sé... Todavía no los... No, no me acuerdo de cómo se llama. Que en sí tampoco eran ficciones ni... Es difícil encontrarla. En estos años siempre has pretendido en la facultad organizar eventos y fiestas colectivas. ¿Consideras que era algo importante establecer lazos de unión entre la gente de clase, que la gente esté unida y con Pedro? A ver, yo es algo que siempre... Yo creo que sí, que toda la clase esté unida es algo importante. Hay muchos cursos que... Yo creo que dentro de lo mal que podíamos estar, aún así estamos unidos toda la clase. Hay otros cursos que están mucho peor. Pero sí, siempre me ha gustado el poder que se unan unos con los otros, que no seamos grupos de 3, 4 personas que solo van a eso, ¿sabes? Poder tener unos lazos entre todos porque al fin y al cabo luego, si tenemos contacto entre nosotros mismos, nos vamos a poder ayudar más adelante entre nosotros. Y en cierto modo, pues siempre me ha gustado hacer... Siempre me ha gustado meterme en todos los charados que puedo para organizar cosas. ¿No crees que a veces pasa esto que se lleva mucho el individualismo en esta sociedad? Ahora la gente es cada vez más individualista y cuesta esto que en una clase, por ejemplo, que antes empezaban todos juntos, que ahora la gente que luego... A mitad que iban pasando los cursos, en segundo ya la gente que iba empezando a disfrezar en un piso... Sí. Hoy en día se lleva mucho el individualismo, pero bueno, hay que intentar romper eso. Hay que intentar... Puedes ser individualista y llevarte muy... De querer ser lo más, pero también has de tener tu... Tu parte de colaboración y poder saber llevarte bien con todo el mundo. Y algunos alumnos que somos, como digamos, más pasotas, entre comillas, con lo referente a las cosas que hay más allá de las cosas en la universidad, y en lo que se refiere a fiestas, actividades extracurriculares... Pero tú, por ejemplo, siempre estás muy implicado en todo lo referente a la universidad. ¿Por qué te interesa tanto este mundo? Realmente no lo sé. No sé. Siempre ya te digo, creo que me gusta organizarlo todo. Me gusta estar enterado de todo. Siempre me gusta estar metido en todos los embolados. Y en parte yo creo que es por eso. Me gusta... Yo qué sé, ahora es porque estoy aquí en Santiago, pero si estuviera al igual trabajando también intentaría enterarme de todo e intentar organizar algo, porque no sé, en parte... Es mi forma de ser. Intento quizás tener algunas veces algo que las ponga un poco bajo control. Pero bueno, no siempre debería tenerlo aquí. Y por ejemplo, creo que estuviste ahora, a partir de este año, implicado en esta asignatura, en esta forma, en esta iniciativa de los alumnos tutores. ¿Puedes hablar un poco en cómo surgió eso y qué hacéis? Bueno, los alumnos tutores es una iniciativa que lleva a cabo el programa Ponte de la USC. Somos tutores... Hay tutores en la mayoría de las facultades, ¿vale? Aquí, este año, por cosas del destino, somos ocho. Cuatro de periodismo y cuatro de visuales. No es normal. No es normal. Y en sí de lo que es el programa tutores intentamos ayudar a los alumnos de primero con las cosas nuevas. También nos llevan un poco a la gente escénica y a las personas de prácticas. ¿Cuál es el problema? Que prácticamente ni Dios sabe que existimos. Entonces es muy difícil ayudar a esta gente. Ahora, por ejemplo, si todavía vamos a intentar hacer unos cursos para la búsqueda de información para los tefegas, con la biblioteca y tal, que vamos a intentar hacerlos para el mes que viene o así, que Marcelo lleva mucho tiempo encima nuestro para que los hagamos. Y luego, en sí, lo que son los tutores, tampoco hacemos mucho más. Antes teníamos unas horas de despacho. Ahora, en este patrimestre, no estamos mucho en él porque entre que no tenemos clases y tal, siempre se quedan las cosas, el despacho vacío. Y en total, tampoco venía nadie a verlo. Pero bueno. Y al contrario de que yo, desde que empezaste la carrera, has adelgazado y mejorado tu aspecto físico, dando un consejo, ¿cómo dirías que se logra eso en la universidad? No tengo ni idea. Si te digo la verdad, fue de repente, poco a poco, no sé. No fue poniéndote un plan ahí de régimen y deportes. Todo lo contrario, todo lo contrario, creo que es lo mítico. Al venir aquí, quieras que no, te mueves más. Yo soy de un pueblo, allí, pues, ibas al colegio y luego para casa. Aquí, quieras que no, esta es una ciudad, ahora estás solo, tienes razón de hacer más cosas, te mueves más para aquí, para allá. Entre el estrés de hacer cosas y tal, tampoco te paras tanto a comer como en casa en el que estabas. Pues ahora voy a brindar, voy a comer, voy a cenar, voy a picar un poco en las horas. ¿Y cuál dirías que ha sido la experiencia universitaria que más has disfrutado en estos años o el trabajo de que te sientes más orgulloso? En sí, yo creo que de lo que más he disfrutado es por la administración que tuvimos en el momento, fue con el proyecto de Vilariño. El haber ido todos allí, el rollo campismo, haber convivido unos días toda la clase, yo creo que eso nos sirvió en parte para unirnos bastante y conocer lo que no conocíamos de otros, facetas tanto de unos como de otros. Fue una experiencia muy diferente a todo lo que habíamos hecho en el resto de la carrera. Y conocer al señor del Bonca también. También. Señor del Bonca que... Bonca ha muerto ya. Y en general, ¿qué opinas de la programación que hay aquí en la televisión de Galicia? ¿Te gusta en general? Pues te digo la verdad, no es que lo da mucho. Tengo oído algunos programas de la CTV que hacen, pero en sí voy de público por pasar un rato y ya está. Lo que es la programación de la gallega no veo ni las series ni su... El telediario a veces sí, porque es lo que se suele ver en casa, tocar el telediario de la gallega, pero por lo demás lo que es la programación no tengo ni idea de... Me sacas de que el viernes te echan el lugar y creo que un poco más te sabré decir cuando echan cada cosa. Y creo que te interesa también el mundo de la música y de las orquestas. ¿Lo ves como un posible mundo al que dedicarte profesionalmente? Sí que me gustaría dedicarme. No dedicarme, pero siempre me gustaría vivir por lo menos una experiencia, por ejemplo de un verano, estar con una orquesta y ver cómo es el mundo en el tema de las orquestas. Porque sí que, no sé, me llama mucho la atención, es muy duro, es un trabajo yo creo que es demasiado sufrido porque al fin y al cabo trabajas de noche, solo tienes el día para dormir, es de un sitio para otro constantemente, no sé. Y como soy como soy, me gusta el ajetreo de las cosas, del estrés, yo creo que acabaría muerto, es probable, pero en parte me gustaría intentarlo, pero también es muy difícil entrar en ese mundillo, está todo muy cerrado, igual que en todo el audiovisual. Por eso te quería preguntar si crees que la industria audiovisual es un sitio muy cerrado donde es casi imposible entrar sin enchufe o sin contacto. Yo creo que hoy en día es muy difícil entrar, sobre todo lo que son las productoras que están ya muy afianzadas como en cadenas, es muy difícil entrar por eso mismo, porque yo creo que es un mundo excesivamente cerrado, que si no entras con un enchufe o con una idea súper oriante, y de la cual probablemente solo acabas de escoger una parte muy pequeña de ella y se la exploten otros, yo creo que es muy difícil entrar. O empiezas muy abajo y le vas cayendo bien a la gente, o si no yo creo que es muy difícil hoy en día en lo que es el audiovisual poder progresar en él. Yo creo que es como digo, es el caerle bien a la gente y estar en el momento que tienes que estar, momento oportuno. ¿Te has proporcionado también este foco sobre el dinero que tolgó la Junta del videoclip grabado en Galicia ante Iglesias? ¿Puedes decir qué piensas del tema? No sé, para los segundos que han metido Galicia es una pasta excesivamente grande, es lo que está diciendo todo el mundo, o sea, la Junta dedica muchísimo menos a promover los festivales audiovisuales, prácticamente tanto la cultura en Galicia, yo creo que no invertiría tanto dinero en un proyecto de una cosa gallena, como ha invertido hoy, como ha invertido en el videoclip para enriqueiglas. Realmente yo creo que este espacio va a ser bastante excesivo, pero bueno, no esperaba con cómo va. Y el año pasado formaste parte de la organización de la Gala Short Cup y el paso de Ecuador a tu facultad, ¿qué nos puedes contar de esta experiencia sobre todo de la gala? Bueno, a ver, ponernos de acuerdo en un grupo tan grande, porque no éramos solo audiovisuales, era también con periodismo, ponernos todos de acuerdo fue muy difícil, hubo muchas peleas entre periodismo y audiovisuales porque en cierto modo los audiovisuales somos poquitos y sabíamos ponernos de acuerdo entre nosotros y decidir si entre nosotros tenemos esta idea, vamos a apoyar todos esta idea. El periodismo les gustaba un poquito más, tenían grupos que decían la misma edad de nosotros, otros salían por otras, siempre era muy difícil ponernos de acuerdo en esas cosas por eso mismo, porque les faltaba unidad yo creo un poquito a los del periodismo, pero bueno, en sí yo creo que la experiencia fue duro de cuadrar todo, pero al fin yo creo que nos salió bastante bien, a la gente creo que les gustó, o quiero pensar que les gustó la gala del año pasado, a ver qué es lo que hacen este año, y bueno, por lo demás salimos bastante contentos, tanto audiovisuales como periodismo, yo creo. Y podrías hablarnos, centrándonos en lo que sería tu infancia y tu adolescencia, crees que eras una persona con una personalidad similar a la de ahora, o crees que has cambiado? Todo lo contrario, antes era extremadamente tímido, ahora yo me sigo considerando tímido y muy vergonzoso, la gente me dice todo lo contrario, pero bueno, yo antes era muy metido en mí mismo, no sé, serían los complejos o lo que sería, pero sí que es cierto, yo cuando era pequeñito era muy distinto a lo que no soy ahora, ya me hubiera gustado ser como soy ahora cuando eras pequeño. Y este año empezaste a estudiar interpretación también en la escuela Pábulo, dirías que, eso, como decías antes, eres una persona que esto viene porque estás muy activo, siempre deseando hacer cosas, ¿te gustaría también llegar a ser actor, aunque sea batero, en el futuro? A ver, yo hice un curso de interpretación, sí, en Pábulo, ahora por ejemplo estoy solo con interpretación, con lucha escénica y acabar. Me gusta la interpretación, pero yo me sigo considerando muy cortado delante de la gente, y sí, a ver, hago mis tonterías, hago figuración en series, alguna cosita así, pero bueno, me gustaría poder saber expresarme mucho mejor de lo que creo que sea ahora, me gustaría seguir ahondando en lo que es el mundo de la interpretación, y si no, en lo que te digo, ahora estoy con lucha escénica y acrobacia y me está gustando, también, unos meses atrás me planteé ser doble de acción, irme el año que vine a estudiar para ser doble de acción, ¿sabes? Depende mucho, mi cabeza cambia cada dos por tres, realmente. ¿Y qué tal con los compañeros de la escuela y el profesor Marcos Grande? Muy bien, muy bien, es un gran profesor, te sabe motivar para hacer las cosas que te gustan, si no te sale algo te apoya hasta el momento que te sale, está encima tuyo, es una persona súper majo, igual que los restos de compañeros, están bastante unidos todo lo que es la escuela, tanto profesores como alumnos es un grupo muy unido, yo creo. ¿Y dirías que otras aficiones, dirías que tienes que no conocemos aparte de la audiovisual y de todas estas cosas fuera de la universidad? Buena pregunta, pues realmente sí, tampoco, no sé, fuera de la audiovisual y tal, ahora mismo soy bastante, soy bastante pasota, la verdad. Sí, claro, algo así, tal, no sé, lo mítico, a todo el mundo le gusta ir a pasear al monte, al monte con la familia, con los amigos, senderismo y cosas así. Me gustaría hacer un poco más de turismo de aventura y tal, pero es lo mítico, hobbies en sí tampoco tengo muchos más. No soy una persona de hobbies definidos, por así decirlo. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, muchas gracias Daniel Luis por concedernos estos minutos. Gracias.